Enseñándole a un gringo como destapar una cerveza ¿Puedo traer el norte? Sí, está bueno, traelo ¿Si me lo traigo? Es un primo medio así, como quieras me lo traigo Medio jefe ¡Primo! ¡Ay, viene el primo! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Venid aquí con la raza, primo! ¿Una veronquita o qué? ¿Una cerveza? ¡Claro, hermano! ¡Corona, coño! Acaba de llegar! Acaba de llegar del norte Yo te vi el hijo ¿Una destapador? ¿Destapador? ¿Para qué quieres un destapador? ¡No! ¡Mira, abuelito! Un mexicano lo abre con lo que sea, mira ¡Oh! ¡What the fuck! Es más bueno, vente Te voy a enseñar coño, vente Puedes destapar con el descendedor Mira Es que es un poquito difícil ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedes destaparla también? ¿Con una navaja? ¡Wow! ¡Wow! ¿O la podemos destapar con el ojo? ¡Wow! 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 ¡Pues abrenlo con la mesa, cabrón! ¡Wow! ¡Wow! Pues mira, primo Prácticamente Lo podemos abrir con cualquier cosa Cualquier cosa ¡Wow! 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 Síguenos en todas nuestras redes Porque lo mejor se ve Por Estudio B Cualquier 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 Gracias.